... ...música... ...música... ...pues bueno, hace... ...hace apenas unos días recibíamos... ...unos vehículos eléctricos que se suman a... ...al primer vehículo eléctrico que teníamos hace... ...ya un año a la flota municipal... ...actualmente la Victoria de Acentejo... ...o el Ayuntamiento de la Victoria de Acentejo... ...cuenta con tres vehículos eléctricos... ...en su flota municipal... ...y estamos trabajando en seguir creciendo... ...hoy tenemos también una subvención que hemos conseguido... ...donde en los próximos meses pues... ...tendremos cinco vehículos más... ...en una apuesta decidida por... ...por una victoria verde ¿no?... ...por una victoria que lucha contra el cambio climático... ...y que se modernice y se adapta... ...a las nuevas realidades... ...junto a la subvención para la adquisición de estos vehículos... ...que serán destinados al ámbito social... ...se suman pues como hemos visto... ...tres puntos de colocación de puntos... ...eléctricos ¿no?... ...para vehículos eléctricos en carretera general... ...en la calle Pérez Díaz... ...y también en la calle Ñate... ...junto al terreo de lucha... ...por lo tanto son pequeñas acciones... ...que mejoran en el mundo... ...mejoran en el medio ambiente... ...y ahí la victoria de Centedejo siempre va a estar... ...siempre va a estar presente... ...y siempre vamos a apostar decididamente... ...por esta realidad... ...sescreen en la calle... ...coco... Gracias.